Mi nombre es Beatriz Mantilla, soy especialista en implementación de oficinas de proyectos, PMO Ágil. Bueno, tengo certificaciones por la Universidad de Berkeley en transformación digital. También tengo otras certificaciones como IAL Coach, todo tema de agilidad. Y me desempeño como consultor senior en lo que es oficinas de PMO y IAL Coach en Rural Servicios Informáticos en España. Bueno, hablando de transformación digital, el proceso de transformación digital es el desafío al que deben enfrentarse todas aquellas organizaciones que desean ser competitivas hoy en día. Dentro del proceso de transformación digital cobra especial relevancia los factores como las personas, su capacidad de respuesta a los cambios, la tecnología de la empresa, su cultura y cómo no los datos. Dentro del papel que juegan los datos, nos encontramos con el Business Intelligence que al día de hoy nadie duda de su aportación de valor que da a una compañía. Por lo tanto, es un asunto que debe ser prioritario. ¿Qué es Business Intelligence? Es la habilidad para transformar datos en información y la información en conocimiento, de forma que nos puedan optimizar los procesos para toma de decisiones en los negocios. En definitiva, una solución de Business Intelligence nos permite observar qué está ocurriendo, comprender por qué ocurren las cosas, predecir qué ocurrirá y colaborar, qué debe hacer el equipo. Eso nos entregan los datos y todo lo que es el análisis con Business Intelligence. Y también decidir qué debemos seguir, qué debemos hacer. Entonces voy a hablar de lo que es Scrum en proyectos en Business Intelligence. Como dije, los proyectos de Business Intelligence no son propiamente proyectos de desarrollo de software. Las aplicaciones de Business Intelligence son proyectos que consisten en analizar las necesidades de los clientes y configurar las aplicaciones, sus informes para cubrir esas necesidades. Un proyecto de Business Intelligence son cubos, son plantillas, son informes, son indicadores, de tal manera que nos permiten una manera nueva de trabajar la información. Esos cubos, esas pantallas nos dan información para toma de decisiones. Entonces, ¿es aplicable las metodologías ágiles como Scrum y Kanban en proyectos de Business Intelligence? La respuesta es claro que sí. Porque un proyecto, no es un proyecto tradicional, es un proyecto, son de cubos, pantallas y también Scrum y Kanban nos ayudan a poder lograr los objetivos de esos tipos de proyectos. Voy a hablar sobre Scrum, que es un framework que nos ayuda a Business Intelligence o a otros proyectos. Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos, adaptativos y a la vez entregar productos de máximo valor, posible, productiva y creativamente. Scrum es liviano, fácil de entender, pero difícil de adoptar. Algo que considero muy importante como entrada a lo que es Scrum son las historias de usuario. Debemos definir muy bien las historias de usuario para ahí poder diagramar todas las actividades que vamos a desarrollar en nuestro proyecto. Entonces, una historia de usuario que compone cómo, qué es el rol, quiero el evento y para qué funcionalidades voy a desarrollar esa historia de usuario que luego se van a transformar en actividades. Voy a darles unos ejemplos de historias de usuario para Business Intelligence. Acá tengo, como analista de ventas, quiero poder analizar los ingresos de transacciones de ventas de un sistema POS para poder encontrar patrones de ventas en el tiempo. Acá tengo otro ejemplo, como gestor de riesgos corporativos, quiero poder tener un reporte mensual de todos los activos valorados por riesgos para poder cumplir con la legislación regulatoria. Acá tengo otro. Como gerente de cuentas, ver la probabilidad de abandono del cliente para buscar estrategias para ofrecerle al cliente cómo retenerlo o que vuelva a regresar. Entonces, como verán, esas tres historias de usuario que he presentado son cómo puedo yo analizar a los clientes dentro de la información que yo tengo dentro de mi compañía. Y eso me puedo explotarlo. Y por eso es muy importante y le doy mucha relevancia a que debemos desarrollar muy bien nuestras historias de usuario. Estas historias de usuario nos van a servir como ingreso o entrada a lo que es Scrum. Y Scrum lo compone un Product Owner, un Scrum Master y el equipo de trabajo. Vamos a desarrollar el Product Backlog que se va a componer de todas esas historias de usuario y el Product Owner le va a dar prioridad según el feedback que le van a entregar todos los stakeholders de la compañía, porque los stakeholders le van a pedir al Product Owner necesito tal reporte, necesito tal cubo de Business Intelligence. Y él va a priorizar según las necesidades del cliente. Luego, este Product Backlog va a sufrir refinamientos porque van a existir nuevos requerimientos en el tiempo o conforme entreguemos algún producto o algún reporte van a surgir nuevos requerimientos. Luego viene el Spring Planning, donde ahí vamos a, según ese Backlog y esa historia de usuario, vamos a detallar las actividades que vamos a desarrollar para nuestro Business Intelligence. Luego vienen las Dailies, en Scrum, que son reuniones diarias donde vamos a hablar de los impedimentos que hemos tenido dentro del trabajo que vamos desarrollando, qué hemos avanzado y cómo hemos podido hacer como equipo. Entonces, esas actividades son importantes, duran 15 minutos, puede ser en la mañana. Principalmente, bueno, lo coordinan con el Scrum Master y lo colocan ahí. Luego viene en el Spring Review, que es cuando ya entregamos el proyecto, entregamos el cubo, el reporte. Pero siempre puede haber alguna deuda técnica, algún requerimiento que quedó libre, que por X motivos no lo hemos cumplido y puede regresar nuevamente al Product Backlog. Y luego viene lo que es Spring Retrospectiva, que es donde podemos hablar todas las lecciones aprendidas, qué fue lo bueno y lo malo que nos pasó en todo ese proceso de trabajo de nuestros servicios que estamos desarrollando. Y de ahí, esto va a alimentar nuevamente al Spring Planning, porque van a haber justo lecciones aprendidas que podemos desarrollar en el próximo Spring o que podemos mejorar en el próximo Spring. Entonces, este es un recuento rápido que les he dado de cómo es el Framework de Scrum. Como ustedes pueden fijar, acá tengo tableros. Estos tableros son parte del método KAMBA, que hablaré en continuación. El método KAMBA emplea los tableros KAMBA para visualizar el trabajo y hacerlo visible. Ese trabajo invisible que no lo vemos en un proyecto, no tenemos cronograma y no vemos todo el trabajo que estamos desarrollando. En cambio, gracias al tablero, nos permite visualizar todo el trabajo que tenemos que desarrollar, los riesgos, ¿no? Y también poder limitar el trabajo en progreso, porque tendemos a ser héroes, ¿no? Decimos, sí, venga, todo el trabajo que podamos desarrollar. Y hay veces no estamos dimensionando toda nuestra capacidad como equipo. Inclusive podemos tener algunos trabajos que están bloqueados por algún impedimento y decir, un momento, si tengo un trabajo bloqueado por algún impedimento, no es posible que voy a recibir más, ¿no? Tengo que saber dimensionar. Y justamente el método KAMBA ayuda a poder dimensionar ese trabajo y poder hacer una mejor gestión de ello. KAM entrega una prestación de servicios más rápida, más predecible y una capacidad de adopción, ¿no? Que permite responder eficazmente los cambios y la demanda, ¿no? De los clientes en un entorno empresarial. Entonces es muy valioso el método KAMBA y es más allá de un simple tablero, ¿no? Bueno, los lentes de KAMBA ver algo como un flujo desde la necesidad del cliente hasta su satisfacción, que es muy importante en la transformación digital. Ver la necesidad del cliente. Ver el flujo del trabajo como una serie de acciones aplicadas al trabajo. Ver todo el flujo, ¿no? Porque a veces tenemos un KK y lo ve, en cambio KK con el tablero puedo ver, ¿no? Todo desde el inicio hasta el fin de cómo voy desarrollando mi trabajo. Ver el trabajo como conocimiento, como servicio, ¿no? Estoy haciendo un servicio. Ver a la organización como una red de servicios. Bueno, y algunos beneficios que he podido ver en lo que es implementación de Skran y KAMBA en proyectos de Business Intelligence es la reducción del time to market total. Se reduce enormemente porque podemos desarrollar sprint pequeños, ¿no? Y podemos ir entregando valor. No podemos estar desarrollando proyectos de seis meses, simplemente un proyecto de dos, tres semanas y ya podemos ir entregando valor. El otro es en la etapa de análisis y estimación y planificación podemos alcanzar un ahorro de tiempo promedio de un 81% con respecto al método cascada, ¿no? Al método waterfall. ¿No? Skaman y Skran nos ayudan enormemente para poder ahorrar ese tiempo, ¿no? Promedio. Que es muy valioso. Realizar un promedio de tres springs por cada requerimiento y esto nos permite que se pudiera hacer entregas parciales a los usuarios y los usuarios puedan ver, ¿no? No esperar seis meses. Hay veces en transformación digital ya no se puede esperar seis meses porque puede venir la competencia o simplemente el cliente ya no quiere algo o lo quiere de otra manera y un sprint, pues, de un mes, de una semana, perdón, es mejor entregarle así. Por eso Skran y Kaman lo permiten, ¿no? Lo que es el tiempo de la entrega, ¿no? Con respecto a la reducción de tiempo, contamos con mayor capacidad y atención a los requerimientos. Atendemos de manera mucho más dinámica los requerimientos. Y el otro es, se garantiza la calidad del entregable debido a la participación constante y activa del cliente. Les mostré que en el Product Backlog, el stakeholder con el Product Owner están constantemente ahí trabajando para poder actualizar el Product Backlog y el refinamiento. Entonces, tenemos una constante interacción con el cliente y eso es muy valioso en la transformación digital. Bueno, y eso es lo que les he querido traer de mi experiencia aquí, de todos los años que vengo trabajando en proyectos. Bueno, y muchas gracias.